Una valoración del empleo. Plantearon que era una oportunidad, indudablemente, que sabemos que entrega autonomía económica, pero también de valoración de ellas mismas. Y por lo tanto, en ese sentido, manifestaron distintas experiencias muy positivas. Y al mismo tiempo, también, la importancia de que puedan mantenerse en el tiempo y generar una estabilidad laboral que siempre, por supuesto, se quiere y se pretende obtener. Por lo tanto, esos son temas muy relevantes para nosotros. Y nosotros comentamos con ellas también lo que hemos hecho como gobierno en función precisamente de poder ir generando más y mejores condiciones laborales a distintos segmentos de mujeres. Y por lo tanto, como eso también pudiera ser de ejemplo para estos programas también. Qué bueno que toca el tema, porque parecía ser que el interés o que lo urgente en el tema del empleo de las mujeres estaba puesto solamente en aumentar el porcentaje de la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. Hoy día se habla también de empleos de buena calidad. Se lo estaban acomodándose, Ministra. Empleos de buena calidad, que también es un tema importante y que se ha instalado fuertemente. No solo importa la inserción, ¿cierto? ¿Importa también esta otra parte, Ministra? Absolutamente. Nosotros necesitamos que más mujeres hoy día salgan a trabajar remuneradamente fuera del hogar. Tenemos una tasa de participación laboral todavía muy baja para los niveles de estudio, para las inversiones, para el desarrollo económico que tiene el país. Pero necesitamos que esa inserción laboral, ya sea en el mundo independiente o ya sea en el mundo dependiente, asalariado o apastronado también, como se dice, sea en condiciones de trabajo decente, con condiciones de seguridad social, con aseguramiento de que se respeten las normativas laborales. Y también se pueda ser parte también de lo que ha hecho este Gobierno en función de un proceso de reforma laboral que ha permitido también generar mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras puedan hacer derechos colectivos que habían sido conculcados hace mucho tiempo atrás y que este es el primer Gobierno que asume esa tarea de poder devolver esos derechos colectivos a los trabajadores y las trabajadoras. Cuando uno hace una mirada retrospectiva y prácticamente ya seis meses de que termine este segundo Gobierno la Presidenta Bachelet y mira las demandas históricas de las mujeres para insertarse, hay varias cosas que se han ido cumpliendo. Está, por ejemplo, la disponibilidad, digo, de salacunas y jardines. En eso se ha avanzado significativamente. ¿Y cómo enrocamos esa cobertura en enseñanza preescolar con las posibilidades que las mujeres tienen de definitivamente insertarse en el trabajo? Bueno, lo que usted pregunta es algo tremendamente relevante porque efectivamente una de las primeras razones por las cuales las mujeres no están saliendo a trabajar remuneradamente fuera del hogar tiene que ver con las tareas del trabajo doméstico permanente o del cuidado de los familiares. Y los niños y las niñas, los hijos y las hijas son la primera responsabilidad que las mujeres plantean por la cual no pueden salir a trabajar remuneradamente. Entonces, cuando uno hace una política integral de poder generar más puestos de trabajo pero al mismo tiempo ampliar la cobertura de salas, cunas y jardines infantiles públicos, gratuitos que permitan a las mujeres no cambiar plata por plata que muchas veces ocurre, ¿no? Que tengo que contratar a otra persona que me los cuide o pagar un jardín privado y resulta que me toma mucho del ingreso que yo estoy haciendo y no me conviene. En este caso es una cobertura pública, gratuita, de calidad con salacunas y jardines infantiles que vamos, tenemos en este minuto 50.000 nuevos cupos tanto en salacunas como jardines infantiles a nivel nacional y pretendemos terminar el gobierno con una proyección de 70.000 cupos. Ministra, es aventuroso pensar hoy día en que el beneficio de la salacuna que hoy día tiene varias condicionantes por la cantidad de mujeres en fin, sea universal y no solo para las mujeres y que los hombres también tengan el mismo derecho de manera que sea también más equilibrada esta lógica que usted mismo señala o sea, ¿para qué voy a cambiar plata por plata si finalmente me va a costar lo mismo tener otra persona que haga cosas que quedan sin hacer? ¿Es posible, es viable que a futuro se piense en eso? Sí, absolutamente yo creo que es posible primero por la transformación cultural yo creo que efectivamente tenemos que generar mensajes que nos permitan que mujeres y hombres y hoy nos venimos llegando además de una feria que rompamos los estereotipos que había precisamente en la plaza que hacía la juicina de la mujer de la municipalidad de Coyhaique donde precisamente hombres y mujeres podemos hacer tareas donde históricamente nos dijeron que eran de el otro género vimos ahí hombres que costureaban que tejían que cocinaban y vimos mujeres pilotas de automovilismo o de por ejemplo grupos folclóricos que practicaban el baile la dobleadora por nombrar solo algunas cosas y en ese sentido las tareas del hogar tienen que ser compartidas por los hombres y las mujeres para que las mujeres puedan salir también a trabajar mejor y remuneradamente pero al mismo tiempo también poder dotar que esta cobertura del cuidado de los hijos y las hijas no solo sea una problemática que nos ocupa cuando tenemos mujeres trabajando que sea una problemática que nos ocupe cuando mujeres y hombres trabajan y que efectivamente pueda existir yo soy una convencida que puede existir el derecho tanto para hombres como para mujeres madres y padres de tener derechos a la cuna hija infantil cuando trabajan me parece que es algo prudente y pertinente sin embargo también en un modo muy responsable quiero decir que para aquello tenemos que encontrar también los recursos necesarios porque las salas cuna además de la oferta pública que eso permite indudablemente poder apoyar esta medida también implica que el sector privado se pueda sumar a propósito de lo que les corresponde a ellos con respecto al respeto a las normativas laborales y eso implica también generar los recursos económicos para la ampliación de ese beneficio también a los hombres y para eso yo estoy convencida que hemos estado ampliando la sensibilización en ese ámbito pero tenemos que concretarlo con un gran acuerdo político económico que nos permita sustentar aquello es mucho más que solo cambiar la redacción del artículo 203 del código laboral no sé si me por supuesto hay una cosa de actitud de formación de idiosincrasia y varios aspectos y recursos económicos que tienen que ver también claro prosiguiendo con el tema de los desafíos que se planteó el gobierno de la presidenta Bachelet en este ámbito hoy día tenemos también una mayor visibilización de lo que son los delitos que se cometen en contra de la mujer en el contexto de violencia intrafamiliar violencia de género como uno lo quiera denominar eso tiene dos miradas la otra vez lo conversamos una positiva que es que hay mayor capacidad de hacer la denuncia pero una negativa también porque se generan tal vez algunos estigmas fuertes esta región lo tiene porque acá es muy fuerte el tema este cuál es la mirada que más se acomoda la que efectivamente hay que denunciar y terminar con la cifra negra vale decir aquellas mujeres que no se atreven o que hay esta lógica de que pasan muchos años para que lo hagan que es mejor el tener más casos rápidamente o el tratar de que esto sea sostenido paulatinamente visibilizado mire es una respuesta muy difícil de dar porque efectivamente nadie quiere que aumenten los casos y por lo tanto nuestra preocupación primera y última es que la violencia en contra de las mujeres se vaya previniendo y no solo atendiendo eso es lo primero por supuesto que tiene que haber una muy buena atención cuando aquella ocurre pero también es cierto que no nos podemos mentir a nosotros mismos y decir mira estamos conformes con las cifras porque en realidad no aumentamos pero sabemos que es porque no se están produciendo más denuncias porque hay miedo o hay amenaza o hay coerción o porque a veces se siente que la institucionalidad no nos respondió como correspondía y por eso es que nosotros hemos hecho también y vuelto a las capacitaciones de funcionarios y funcionarias públicas para sensibilizar y para abordar nuevamente la violencia porque necesitamos una respuesta coherente de Carabineros de la Policía de Investigaciones del Ministerio Público del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Sename por nombrar todos los que tenemos que actuar una vez que ocurran las violencias contra las mujeres y que muchas veces también los testigos y las víctimas son los hijos y las hijas por eso es que también nombro el Servicio Nacional de Menores y por lo tanto en ese sentido tenemos que avanzar en una prevención en una atención para poder erradicarla siempre seguir promoviendo la denuncia de verdad a nosotros nos parece que esto es clave hoy día tenemos una mayor sensibilización hoy día hay también una conciencia mayor de decir esto es violencia yo quiero decir que hasta hace unos años atrás el control el control de lo que todo el mundo hoy día tiene acceso como son los celulares las redes sociales o este control de que pucha que te quiero tanto que no te dejo ni a sol ni a sombra te voy a esperar a la micro al paradero si vas a comprar te estoy llamando cada dos minutos para ver si ya llegaste si volviste eso no es cariño y en ese sentido necesitamos y hoy día hay más conciencia de aquello antes era como no eso es pucha que te quieren y esos son temas bien importantes promover el buen cariño entre los hombres y las mujeres promover un nuevo trato de los hombres hacia las mujeres pero por sobre todo insistir en que necesitamos abordar esta violencia que está ocurriendo con transformación cultural pero también con una articulación sostenida y permanente en el tiempo de las distintas instituciones que tenemos que actuar como una política de estado y no de gobiernos de turno yo en eso quiero reivindicar el tremendo aporte que hemos hecho como gobierno en la agenda de género del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet pero esperamos que esto sea realmente un compromiso de todos y de cada uno de los gobiernos que vengan porque la violencia en contra de las mujeres tiene que ser una tarea que nos una como chilenos y chilenas y entiendo y en eso quiero felicitar una actividad que entiendo que se hizo en el día de ayer en donde aquí se ha llamado a todos los candidatos y candidatas a firmar en contra de la violencia hacia las mujeres y a comprometerse en promover políticas y legislaciones para poder avanzar de manera más rápido en este sentido Ministra hace un par de años tal vez no era tema plantear campañas de prevención de la violencia en un segmento etario como es la juventud básicamente la no violencia en el pololeo ¿por qué se llega a esto? porque la realidad definitivamente estaba dando señales de que era necesario poner los énfasis en ellos ¿pasó algo puntual que detonó esta realidad? yo creo que tiene que ver con la toma de conciencia que efectivamente uno de los ámbitos de la violencia en contra de las mujeres porque la violencia en contra de las mujeres no es solo la violencia de pareja o expareja no solo ocurre cuando las parejas tenían un grado de consolidación mayor o un grado de legalidad mayor a propósito que fueran matrimonios o que fueran convivientes durante mucho tiempo sino que también en las relaciones de pololeo de relaciones de pareja sin convivencia bajo el mismo techo como define nuestra legislación se producen situaciones de violencia muchas son de violencia física pero también de mucha violencia y maltrato psicológico o maltrato verbal y eso nos parece que si nosotros nos vamos colocando atajo cuando comienzan estos indicios vamos perpetrando en el tiempo prácticas muy nocivas que luego pueden terminar en violencias mucho más extremas y que todos queremos erradicar como son los femicidios en nuestro país y por lo tanto a nosotros nos parece que hay que condenar todo tipo de violencia hay que generar las acciones en todos los tramos etarios pero también no empezar sino que profundizar por supuesto el trabajo que se hace con los niños con las niñas y sobre todo también con los jóvenes y las jóvenes en relación a sus relaciones de pareja por eso decía educar en el buen cariño un buen cariño no es el control un buen cariño no es violencia un buen cariño no es agresión un buen cariño no humilla ni maltrata un buen cariño efectivamente es el que me permite desarrollarme a mí como mujer desarrollarme a mí como hombre y seguir manteniendo digamos nuestros espacios también de individualidad ¿no? se nos ha planteado muchas veces que ese cariño es cuando tú quieres estar todo el día pegado al otro o la otra ¿no? y a veces eso también no siempre son muestras muy claras de buen cariño precisamente a propósito que mencionó lo de ayer y de los candidatos y candidatas ¿qué evaluación hace hoy día a portas de una elección de la ley de cuotas de la incorporación de la mujer a través de este mecanismo de esta figura a estos espacios de elección y de participación popular ¿dio resultado a su juicio? ¿se aumentó? ¿se mantuvo? ¿no tuvo mayor impacto? ¿cómo la podríamos evaluar a portas de un proceso tan relevante? yo creo que el criterio paridad de género que está incorporado en la reforma al sistema electoral binominal que quiero también aprovechar de reivindicar porque llevamos 26 años sin una modificación tan profunda en nuestro sistema electoral que nos permita de verdad promover una representación proporcional de las chilenas y los chilenos con su voto teniendo distritos más grandes con más candidatos con más parlamentarios a elegir parlamentarias a elegir es una muy buena noticia para el país pero por otro lado también creo que el criterio paridad de género que se ha incluido acá que es el que obliga a los partidos y a las colectividades a llevar como mínimo 40% de mujeres y hombres y mujeres no supera el 60% debe tener como dos ejes de evaluación uno que es que cumplan con la ley en términos de llevar como mínimo 40% y por lo tanto eso está hoy día 100% cumplido y me parece que es una una evaluación absolutamente positiva nosotros el año 2013 tuvimos 100 candidatas en todos los partidos y colectividades en todos los pactos candidatas mujeres al parlamento este año bajo esta nueva legislación este nuevo marco electoral tenemos 412 mujeres candidatas hemos cuadruplicado la cantidad de candidatas al parlamento y eso es una muy buena noticia más candidatas mujeres más posibilidades digamos aquí se nos dijo cuando tramitamos este criterio no hay mujeres ministra no hay mujeres está demostrado que mujeres hay habemos muchas hay muchas mujeres pero también el otro ámbito de evaluación que tenemos que tener es la efectividad electoral y por lo tanto que efectivamente las mujeres no nos quedemos solo como candidatas sino que también sean electas las mujeres y en ese sentido tenemos que esperar obviamente la elección pero una vez que se produzca la elección yo espero que independiente del resultado salgan las ideas para seguir mejorando esta legislación y no para decir ah, no sirve esto es primera vez en la historia es totalmente inédito una obligatoriedad de todas las colectividades y los pactos electorales para llevar como mínimo un 40% de mujeres a mi no me cae la menor duda ya han salido algunos diciendo mire en este partido hay dos o tres partidos que solo cumplieron con la cuota ah, llevarlas por llevarlas y no puede ser que sean las primeras experiencias pero esto es como la vida misma es como la vida misma hay buenos y malos candidatos hombres habrá buenas y malas candidatas mujeres como habrá buenos electos hombres y buenas electas mujeres y malos electos hombres y malas electas mujeres entonces démonos la oportunidad de ir creciendo en ese sentido pero para mejorar para permitir efectivamente que las mujeres estemos en esos espacios de toma de decisión primero porque podemos representar con la misma fuerza con la misma pasión con la misma grado de comprensión y sentido de integralidad todas y cada una de los sentires de nuestras comunidades de hombres y de mujeres y en segundo lugar porque necesitamos también más mujeres dispuestas a transformar las realidades de discriminaciones que tienen las mujeres en nuestro país sin duda sin duda que es así estamos conversando con la ministra de la mujer Claudia Pascual con quien vamos a compartir un par de minutos más vamos a ver un tema musical vamos a escuchar este es un gustito personal que nos vamos a dar junto a Ignacio a los Inti y Jiman en un concierto inolvidable el año 2000 y tanto en el curso central del Estadio Nacional para luego seguir dialogando con la titular del Ministerio de la Mujer de la Mujer Juan Salazar Anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se vio a la mar partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar como bajar unidos del lugar con su planera de paladar anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se vio a la mar noche, noche noche, noche se vio a la mar noche, noche se vio a la mar noche, noche se vio a la mar de la mar con su plana y ya lo llevan a sepultar en una capa sin sevillar muda la gente muda la gente lo de pasar luego se quedan mirando el mar muda la gente lo de pasar luego se quedan mirando al mar como un abrazo sin terminar quedando riego se vio a la mar anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se vio a la mar aquí viene el muerto de Mariguitá cuatro pescadores lo van a enterrar cuatro pescadores lo van a enterrar aquí viene el muerto de Mariguitá de Mariguitá bien pues estamos junto a la ministra Claudia Pascual, retomando la conversación, ella va a estar un ratito más con nosotros, tiene muchos compromisos mediáticos va a estar en los canales, va a estar en las radios, y por cierto que se dio un tiempo también para estar con nosotros. Ministra sin duda, que uno de los temas más complejos que tuvo el gobierno de la presidenta Machelet en temas valóricos es esta propuesta que ya es ley y que es las tres causales para la interrupción del embarazo lo que llegó hasta el Tribunal Constitucional más allá de lo que pasó de las posturas que hoy día incluso algunas terroríficamente dicen vamos a terminar con esto si yo soy presidente o presidente, no presidenta ¿Cómo queda Chile posicionado en el escenario mundial luego de aprobar esto? Más allá de cualquier mirada individual, más allá de cualquier mezquindad, ¿cómo está hoy día nuestro país mirado desde afuera luego de que esto se aprobara? Hay un reconocimiento porque son precisamente parte de las recomendaciones que los distintos organismos internacionales que velan porque los países cumplamos con los tratados internacionales con las convenciones en favor de los derechos humanos de las mujeres nos habían hecho durante mucho tiempo de manera sostenida, todos los informes frente a la CEDAW, todos los informes frente al mecanismo de seguimiento de la convención Belén-Dopará, todos los informes de seguimiento de las convenciones de derechos humanos nos planteaban recomendaciones en torno a no a qué hacer, sino que por qué Chile tenía total y absolutamente penalizado frente a cualquier circunstancia la posible interrupción del embarazo. Entonces, en ese sentido, esta es una ley que yo quiero volver a repetir lo que hemos sostenido con mucha convicción, que es una ley que nos permite apoyar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres independientes de su decisión. Que haya política pública, que haya prestaciones de salud segura, que haya apoyo, acompañamiento, bio-psico-social, conexión con las leyes de protección social también, tanto para aquellas niñas, adolescentes o mujeres que decían mantener sus embarazos, como aquellas que eventualmente decían interrumpirlo. Y por lo tanto que nos hemos colocado en el lugar de ellas para que ellas puedan decidir. Yo creo que también en eso es muy importante que el Tribunal Constitucional haya reconocido el rol y a las mujeres como sujetas también de derecho y que pueden decidir, que pueden efectivamente, no se les puede obligar si es que no quisieran en estas tres circunstancias específicas, donde además son tres circunstancias muy complejas, pero también muy dolorosas. Muchas mujeres que tienen, que están en riesgo de vida, es su propio embarazo el que las pone en riesgo de vida y por lo tanto ellas querían ser madres, ¿no? Muchas mujeres que tienen inviabilidades fetales, letales, por supuesto que también quieren ser madres, buscan esos hijos y esas hijas y por lo tanto tener una noticia como esa es tremendamente demoledora. Y muchas deciden efectivamente poder continuar con aquello y otras también han pedido el apoyo, la ayuda, la compañía y el respeto a la decisión si eventualmente quieren interrumpir. Y lo que es más complejo es el caso cuando tú no has querido tener relaciones sexuales, cuando has sido violentada sexualmente, cuando producto de la violación has quedado embarazada y no tienes ninguna alternativa. A nosotros nos parece que eso es un ámbito que respetamos profundamente las convicciones personales, pero dijimos el Estado no puede seguir decidiendo por ellas y tiene que darles las alternativas y encontrar todas las acompañamientos y acogidas para cada una de ellas independiente de la decisión que hayan tomado e independiente de las convicciones personales que tengan. Ministra, lo decíamos al principio, el marzo del próximo año ya deja su mandato, su segundo mandato la presidenta Bachelet. ¿En qué condiciones desde su mirada como ministra de este gobierno queda el país en los temas donde las mujeres son y deben ser las protagonistas? Un país más moderno, un país que ha sabido superar sus trancas históricas luego de vivir una dictadura feroz, se realizó ya el proceso de resiliencia necesario y Chile debiera enfrentar estos temas con una mirada distinta, más moderna, más conciliadora, más transversal, si se puede calificar así. Mire, yo estoy convencida de que vamos a dejar un país mejor, un Chile mejor en el ámbito porque vamos a dejar más y mejores derechos para las mujeres y más y mejores derechos también para los hombres y el conjunto de la ciudadanía. Una comprobación de esto es precisamente el ranking de igualdad de género que hace el Foro Económico Mundial, en donde que acaba de salir la semana recién pasada y que nos posicionan en el lugar 63 de 144 países. Hemos subido siete puestos en relación al año pasado, pero lo que es más relevante, hemos subido 30 puestos en comparación al año 2013. Estábamos en el lugar 91 cuando recibimos el gobierno y hoy día estamos en el lugar 63. Es tremendamente relevante que en el ámbito de la autonomía económica, en el ámbito de la educación, de la salud y también de la autonomía política hemos estado mejorando. Yo no quiero tampoco dar un mensaje como que ya tenemos un Chile perfecto, por favor, muy distinto de aquello. Nos queda mucho por lo cual avanzar, pero hemos dejado mejores legislaciones para poder respetar el derecho de las mujeres y que no sean discriminadas. Hemos promovido leyes que nos han permitido mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de casa particular con el reconocimiento al contrato, a la jornada laboral, al descanso y a las vacaciones. Hemos mejorado con legislaciones para las 40.000 manipuladoras de alimentos que trabajan en las licitaciones de Junaeb, permitiéndoles una estabilidad laboral y una contratación de enero a diciembre y no de marzo a diciembre, como ocurría antes de esta legislación. Hemos promovido legislaciones para la corresponsabilidad de hombres y mujeres con el cuidado de los hijos, para que los hombres trabajadores también tengan el derecho a alimentar a los hijos menores de dos años. Hemos generado la ley de inclusión laboral que va a permitir cupos de trabajo en un 1% desde el sector público y a las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras también que contraten un 1% de personas en situación de discapacidad. Eso es una promoción de un Chile mucho más inclusivo, pero también hemos ido promoviendo legislaciones que nos permitan reconocer que el cariño con quien tú lo quieras tener, con quien quieras establecer esa pareja, también te sea reconocido a partir del acuerdo Unión Civil y con el envío al Parlamento, que esperamos que pueda efectivamente tramitarse, si no alcanzamos nosotros que pueda seguirse llevando adelante, que tiene que ver con el reconocimiento del matrimonio igualitario y poder darnos cabida y respeto, digamos, a las distintas formas de cariño que tienen las chilenas y los chilenos, con quien ellos estimen establecer sus parejas. Hemos hecho un avance muy importante en años anteriores, no solo en este gobierno, sino que en años anteriores a reconocer la diversidad de familias que somos, por lo tanto también hay que reconocer esa diversidad de cariños que existe. Hemos generado mejores legislaciones, o sea, mejoras en algunas de las legislaciones para promover una mejor atención de la violencia, una mejor atención de esta violencia a partir de duplicar las casas de acogida. Tenemos 20 nuevas casas, las primeras 23 fueron construidas, implementadas, perdón, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el primero, y recibimos las mismas 23 cuando asumimos el gobierno. Hemos generado legislaciones para promover más mujeres en los espacios de toma de decisión, reforma al sistema electoral binominal con criterio paridad de género, inclusión, composición, no candidatura en los organismos colegiados, los partidos políticos también de 60 a 40 como mínimo, 30% como mínimo a los sindicatos, mujeres en subdirectiva, y eso está en la reforma laboral. Entonces hemos generado distintas legislaciones, pero también distintos programas que nos han permitido tener más mujeres en los comités de agua potable rural, más mujeres con créditos INDAP, que son el 27% de las que tienen hoy día las explotaciones agrícolas y forestales, con créditos específicos para ellas, que puedan por ejemplo postergar el pago de sus cuotas si es que están embarazadas en pre y post natal. Son legislaciones, son normativas, son programas, iniciativas de políticas públicas que nos han permitido seguir avanzando y solo aquí súper, hiper rápido y concentrado algunos de los temas, pero hemos, y quiero además también en eso destacar la propia creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con una creación institucional de un comité de ministros y ministras por la igualdad entre hombres y mujeres, y no la voluntad ya de los presidentes o las presidentes de las repúblicas de convocar a un comité. Hoy día, pues, contra todo lo que se decía, la propia ministra de la Mujer y la Equidad de Género es quien convoca a los demás ministros a cómo nos ponemos con los planes de igualdad, ¿no? Y eso es un aspecto muy relevante. Ministra, muchas gracias, sabemos que tiene más agenda, descanse, que le vaya muy bien y muy gentil de su parte haber estado junto a nosotros, ¿ah? Mucha suerte en su retorno mañana a Santiago. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos, un saludo a todos los auditores y auditoras. Bien, pues, ahí la vieron, ahí la escucharon a la ministra Claudia Pascual, las hacemos un breve corte musical, vamos con virus ahora, querido Nacho, para luego retomar con la revisión de las noticias del día y algunas cosas para que el fin de semana también las disfruten, parte el festival de cine lésbico gay, hay varias cosas interesantes acá en Coyhaique, vamos y volvemos. Ah, te pillé, te pillé, Nacho, por Dios, ¿qué quieres que diga? Mira, cómo salgo del paso, levántese nomás, ministra, no hay problema, no se demore por nosotros. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que les vaya muy bien. ¿Qué te pasó, viejo? ¿Se te perdió el tema? ¿Apareció? Ahora nos vamos con virus. Muchas gracias. Chao, chao.